Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Bentancur decide jugar en corto. Cuidado, aprovecha la posibilidad. El balón va hacia el otro lado. Veo que están jugando más por los costados. Así es, ¿sabés que coincido contigo? Y hacen bien, la defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Cambio de frente directo a un compañero. Alón por el sector derecho, bien jugado. El centro, ¡qué impacto! No pudo aprovechar la buena jugada. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. Bentancur la juega bien hacia adelante. Bentancur interviene, intercepta, recupera y evita una chance al rival. La tira larga, evitando el medio campo. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Bentancur la tira lejos de su campo. Se la saca de encima. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Heung-Minson. Reguilon. La saca fuerte hacia arriba. Le pega fuerte hacia adelante. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin gobes. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Después de un comienzo más que prometedor, donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles, la intensidad fue mermando. No aprovecharon esos momentos de superioridad. Y esto sigue cero a cero. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás. Sin goles. Corre y sigue. Ahí va. Muy buen control. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Y le pega el arco. Excelente jugada la que armaron. Con un pase enorme. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Aleja el peligro por ahora. Intenta un pase vacío. Ahí va. Oportunidad de gol. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. El cambio de frente. Tira un pase largo al vacío. Tira el centro. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. Y organizar los ataques con criterio. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota. Ya tiene un hombre permanentemente encima. Era inevitable. La pelota siempre pasa por él. Es el que distribuye y la hace circular. Anulándolo. Se ahorran varios problemas. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. Le pegó. Nada de qué preocuparse. Un desviado. Ya sabemos que le pega durísimo. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota ante los tres palos. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Tottenham. Tiene una chance más que puede ser la última. Metela al área que se termina si querés ganarlo. Ventancur. Rodo. El partido. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Mucho orden. Mucha táctica. Mucha estrategia. Mucho criterio para defender. Muchachos. Se olvidaron de los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol. Las actuaciones de los arqueros fueron impecables. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!